Padre de Rodrigo Cuba publica fotografía donde aparece Melisa Paredes y le llueve en críticas. Jorge Cuba, el padre de Rodrigo Cuba, está en el ojo de la tormenta pública luego de publicar una fotografía en las redes sociales en la que aparece la exesposa de su hijo Melisa Paredes con quien en el pasado mantuvo enfrentamientos mediáticos y reveló que nunca quiso que su hijo se case con la modelo. Este post no fue bien recibido por sus seguidores debido a que muchos consideraron que fue desatinado de su parte colocar la imagen de su ex nuera, pese a que el futbolista tiene una relación sólida con Ale Venturo. Cabe resaltar que el padre de Rodrigo Cuba no asistió a la celebración de su nieta, pero sí quiso colocar esta fotografía. Mía felices con sus dos padres. Sin embargo, le llovieron críticas al padre de Rodrigo Cuba, más aún cuando Alexandra Venturo salió a decir públicamente que le tenía miedo al padre del futbolista. ¿Podía poner una foto de su nieta con su hijo? No veo el por qué colocar una foto donde sale también Melisa. Fueron algunos de los comentarios, pero como ahí no queda la cosa, también quien recibió varias críticas fue Alexandra Venturo, quien faltó al cumpleaños de la hija de Melisa Paredes y Rodrigo Cuba porque estaba en un viaje en Miami. Así son la mayoría de madrastras, no les importa los hijos de su pareja, solo ven su beneficio de ellas. Eso decía mucho de Ale Venturo, al comienzo fingía, pero como ya tiene hija con el gato Cuba, ¿Qué le va a interesar la primera bendición? Fueron algunos de los comentarios. Ale Venturo realiza tremendo evento para ayudar a plantar árboles en la selva peruana y gato Cuba la laca. La empresaria Alexandra Venturo el día de hoy realizó un lindo evento en uno de sus restaurantes de la Nevera Fit en compañía de una de sus mejores amigas del colegio, y es que ambas empresarias se juntaron para concientizar sobre la tala de árboles en la selva de nuestro hermoso país. Y es que la pareja de Rodrigo Cuba repite que un porcentaje de las ganancias de este evento iba a ser para ayudar a una de sus mejores amigas quien se encuentra sembrando árboles en la selva peruana. Y obviamente esto fue halagado por su pareja Rodrigo Cuba, quien en todo momento estaba firmando a la empresaria. Muy orgulloso de esta linda iniciativa. Hemos unido a una de nuestras mejores amigas del colegio, que está reforestando árboles en la selva, y vamos a donar un porcentaje de las ganancias para que ella pueda cumplir esto realmente. ¿Qué puede ayudar a la gente que compra el reloj? Bueno, en verdad tenemos dos propósitos. Uno, que nos estamos uniendo a una de nuestras mejores amigas a reforestar los árboles de la persona. Y el segundo propósito es que es un reminder para que cada vez que tomes un drink de Palette Earth te acuerdes de esta tierra y de lo que tenemos que cuidarlo. Así que ya saben.